Este hombre se ha pegado con cinco mil pesos. ¿Lo dices? Pero maricón, pero lea, ¿cómo es que yo digo? Este fue el que yo dije que iba a usar yo. Y se ganó cinco mil pesos. ¡Puñete, Edgardo! Yo todavía no lo creo. No, pues, si tú no lo crees, yo me puedo llevar el boleto y yo te averiguo. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien, mis queridos amigos y amigas de Rícolas Felices. Mi nombre es Javier de Jesús. ¿Y el tuyo? ¡Ay, Edgardo Noel! ¡Sabarabaribiris! Soy tu influencer favorito. Escúchalo bien, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejes de seguirme en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, en todas. Arroba Javier de Jesús PR. Y a él lo siguen como Chef Edgardo Noel en todas las plataformas. ¡El Chef de los Chefs, papito! ¡El caballo! ¡Ay, ay! Oye, tienes un libro, ¿verdad? Tienes un libro. La Cocina del Nieto. ¿Cuándo subes este video? La Cocina... Yo no sé cuándo lo subo, pero tú sabes más o menos la fecha. Mediados de noviembre. Mediados de noviembre. Y el tema para donde sea. La Cocina del Nieto. Aquí en recetas puertorriqueñas. ¡Síguelo, coño! Y este video es un video de una visita. ¿Dónde vamos a estar haciendo? Mira, esto que está aquí es un smoker. ¿Ok? Esto es un smoker. Y aquí básicamente, Edgardo, tenemos aquí costillitas. Mira, mira. Mira, mira las costillitas que tenemos ahí. Y vamos a estar hablando un poco de lo que es el smoker. Vamos a estar vacilando. ¡Poncho la, poncho la, poncho la! Oye, tengo ahí, ahí. El carbóncito, el carbóncito. Sí, porque esto no es de acá. Vamos con carbón. Y también vamos a raspar... Dios dijo carbón. Carbón, carbón. Y vamos a raspar unos tiquecitos de lotería. Así que si tú quieres saber cómo es el vacilón del smoker, si quedan bien las costillas, si nos sacamos un premio con los tiquecitos de la lotería, es sencillo. ¡No te vayas! Una de las cosas que tienen los barbecues y los smokers cuando uno los hace en el patio de la casa es que uno tiene que tener cuidado si uno está bebiendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la mitad de la comida te la comes cruda. Empiezas a beber cerveza, a oír musiquita, y dices, déjame ver cómo está esto. Y coges un cantito. Y coges otro cantito. Y cuando vienes a ver, te has comido la mitad de lo que estás cocinando antes de que esté cocinado. Y cuidado, que cuando es cerdo, cuando es chulete cerdo, hay que... Tiene que estar bien cocinado porque te puedes... ¿Cómo se dice? Indigestiar. Te puedes... Indigestiar. Carlos, háblame de esa salsa. Háblame de esa salsa. Cuéntame. Es que la salsa, las costillas, todo ha sido con lo que hay. O sea, en Casa del Rey había polvo de cebolla, polvo de ajo, quesía y orégano. Aquí había otras especias. Y yo les voy a explicar específicamente lo que echamos. Estaba haciendo un video. Y esto es lo mismo. Yo dije, ¿Tiene salsa barbecue? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Menea eso. Yo le dije a Juan, ¿Tiene salsa barbecue? No, pues mira, tiene ketchup, tiene mostaza, tiene balsámico, reducción de balsámico. Combinario blanco, miel. ¿Y la miel es compra? Sí, sí, la miel es compra. No es regala. No es da, no es da. Y jengibre también. Guau. Papo, y deja que ustedes prueben esto. Para que ustedes vean que con pocos ingredientes hacemos una salsita barbecue en la madre. ¿Cómo es que tú dices? En la madre. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No, ya, ja, ja. No, ya, ja. Un brindis de costillas. Exacto. Siempre hay un brindis con la comida. Un brindis de costillas. Oye, como decía He-Man, yo tengo el poder. Vamos a probar. Miren esto, gente. Miren esto. Se deshace en la boca, hermano. Echa el carbón. Tiene como ese sabor diferente. Porque no es con gas. El carbón y el ché. Bien buena. Oye, le voy a confesar algo a Carlos. Claro, yo no soy de comer costillas. O sea, que yo voy a un sitio y rara vez pido costillas. Donde yo pido costillas es en los sitios de estos japoneses, que las hacen un slow cook bien brutal, que le meten unas salsas. Pero si no, no la pido. Y tenía mi reserva. Y otra cosa es que esta es la primera vez que le uso un smoker. ¿Verdad? Porque dijiste eso ahorita. Y esto ha quedado en la madre, gente. Pero en la madre. Pero... Oye, sin la ayuda del rey, bregando con el carbón, que fue el que me explicó cómo era que la vaina iba, pero no hubiese quedado así. Así que hay que darle crédito al rey. Ah, porque el rey le mete al smoker. El rey le mete al smoker, sí. Y era eso. Llevarlo siempre, como tiene el reloj, a los 300 grados. Le echas dos o tres carbones, coges fuego, suba a 300 grados. Vamos. Empieza a bajar palotinamente, porque el carbón de momento pierde su potencia. Le añades más carbón, llevas a 300. Todo el tiempo a 300 grados, una hora cuarenta minutos. Se acabó. Y la rotación es muy importante también. Gente, mira. Esto quedó como las piernas de mi ex, flaquita, mira. Gente, miren esto, miren esto. Costillita, con una pastita. ¿Quién hizo esta pasta, el gardo Noel? ¿O esta no lo hizo el gardo? El gardo Noel, la ufo. Y el pozo reloj. Excelente la pastita. Muy buena la pastita, al dente, bella, la textura hermosa. Y obviamente la costillita, que ya ustedes saben, esta es la madre. Tenemos un camaramán nuevo. Mira, puedes usar las dos manos, con una mano aquí y otra más arriba en la cámara, para que tengan más, tú sabes. Mira qué control tiene. Parece un estabilizador. Rey la máquina. La máquina de guerra. Bueno, esto es algo que yo a veces hago con la gente, ¿verdad? Que yo comparto los blogs. Y él lo raspa raspa esto, a ver si algún día alguien se pega, porque ya yo sé que yo no voy a hacer, porque es que yo no me pego nunca. Motros, ¿cuál es el que tú vas a coger? Este es el que cogió él, dice Gold Digger. O sea, en español, el chapeador. Eso es. Y a mí, yo me quedo con 20 plus cash. Pues papi, vamos a sacarla pues esta. Tengo otra por aquí. Papi, no, pero yo raspo primero, yo raspo primero. Se supone que sea primero él, pero como yo hago lo que me da la gana en mi canal, además ustedes dicen, ah, que se supone que fuera él, que no tengas educación, aquí yo hago lo que me dé la gana. Si no, vete a otro canal. Es tan sencillo como eso. Ok, dice aquí, winning numbers. Esto debe ser bien fácil. Raspamos aquí y dice que es el 17 y el 9. Mira, camaramán, 17 y 9. Y yo me imagino que si sale uno de esos números aquí, papi, nosotros vamos a ganar. Mira, papi, 21 aparece el número y abajo el premio. Ok, la primera fila. Vamos a ver. Ya en la primera me jodí, mira. Ya en la primera me jodí, mira. Ya en la primera. Es más, déjame raspar aquí donde dice bono. A ver si aquí, mira. Sea la madre tampoco. Ok, ya aquí en la primera me jodí. Yo se los he dicho que no me pego, mira. Mira, los números son 17 y 9. ¿Tú lo ves ahí? Yo tampoco. Sea la madre. Vamos a seguir raspando aquí. Ay, María, si uno dijera mil pesitos, Edgardo. Yo era ese arrebato y vamos a coger. Ay. Bueno, vamos. Ay, espérate. Me pegué, me pegué. Me pegué, puñe. Me pegué. Míralo aquí. Míralo aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Nueve. ¿Y aquí qué dice? Nueve. ¿Cuánto me gané? Dos pesitos. Dos pesitos, que fue lo que me costó el boleto. O sea, eso es lo que se llama reintegro, ¿entiendes? Recuperó ahí. Reintegro. Así que yo voy a coger mis dos pesitos. Vamos a ver si Edgardo tiene más suerte. Yo le regalé ese boleto al hombre y yo soy... Oye, yo cuando regalo un boleto, esa pendeja de tú decir... Ah, que te regalé el boleto, que dame tanto. No, yo no como mierda. Espera, yo no entiendo esto. Dice 10 pesitos ahí. Ok, 10 pesitos. Bueno, dice que... Espérate. Pero me imagino que tienes que raspar en otro lado. Deja a ver qué dice aquí. Espérate. Espérate, hombre. La hombre. Dice, match three like amounts. Win that amount. Ok. Tienes que matchar tres amounts. A ver, aquí no raspa, ¿verdad? Tienes que matchar tres para poder ganar. Dale, zumba. Ahí dice... Ya dice me pegué. Mira, porque raspo dos. Mira, tengo dos. Ok, tiene dos de cinco mil. Si tiene tres de cinco mil, pues se pegó. Ah, no, pero yo creo que como ya utilicé tres... No, no, no. Tú las raspas todas. Si macheas tres iguales... Ahí perdiste ahí. Uno, dos. No jodas. No, pues raspa este. Raspa este. Papi, cinco mil, cinco mil y cinco mil. Mira, match three amount. Maldito sea la madre. Mira, esto no es pendergada. Este hombre se ha pegado con cinco mil pesos. ¿Lo dices? Pero maricón, pero lea. ¿Cómo que es que yo digo? Pero lea, cabrón, ¿qué dice aquí? Mira, match three like amount. O sea, tres cantidades iguales y te ganas esa cantidad. Cinco mil, cinco mil y cinco mil. Edgardo Rogel, puñeta, se ha ganado con mi boleto. Este fue el que yo dije que iba a usar yo. Y se ganó cinco mil pesos. Puñeta, Edgardo. Yo todavía no lo creo. Yo tengo que ver los cinco mil pesos en mi mano. Entonces yo digo, ah, güey. Pero Edgardo, maricón, yo he jugado esto cien veces, cabrón. Esto, esto... Pero, 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 pero... ¿Quién lo perloque? ¿Quién lo perloque? Oye, 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 escucha, esto es bien fácil. Si tú no lo crees, yo me puedo llevar el boleto y yo te averiguo. Bueno, nos dividimos, nos dividimos. ¡Ah, claro! ¡A tu, hijo, cabrón! ¡No, no, no, no! Pero yo te lo... Oye, si tú insistes, pues lo dividimos. Pero yo te lo regalé. O sea, yo le regalé a él. Lo justo es que lo dividamos porque yo no sabía ni qué iba a pasar. Ese es un hombre con un gran corazón. Papi, pero te noto que no tienes la fe... ¡Cabrón, yo estoy más feliz que tú! ¡Yo estoy más feliz que este, cabrón! Vamos a hacer algo. ¡Me cago en nada! ¡Cinco mil pesos! ¡Yo gané dos mierdas de peso! ¡Mierda! Y este se gana cinco mil. ¡Me cago! ¡Y se queda como... Cuando yo los veo, cuando yo los veo en la cuenta, cuando yo los veo en la cuenta o en mi mano, entonces lo creo. Ahí hacemos otro video. ¡Me cago en nada! Yo lo estoy viendo ahí. Mira, mira, y lo dice aquí, que el premio mayor es cinco mil. Mira este ca... Mira, mira, official game rules, papi, esto es serio. Mira el puto para el cabrón, pero... ¡Para el garaje! ¡Cinco mil! ¡El viaje! ¡Cinco mil! ¡El viaje le salió gratis! ¡El viaje, las costillas, el vacilón, todo! ¡Diablo, mano! Bueno, papi... ¿Qué vas a hacer con esos cinco mil pesos? ¿Qué vas a hacer? Voy a darte dos mil quinientos a ti porque me regalaste el boleto y los otros dos mil quinientos pesos, pues mira, para la cuentina. Vamos a hacer algo. Dame cien ahora y te quedas con el boleto. Sí, porque es que se va. Y me dice, no, yo los voy a cambiar y yo te los envío por correo. Búscate los cinco mil porque todavía, honestamente, no sé, no, no, no. Yo tengo que verlo, tengo que verlo para creerlo. ¡Mala mía! Y yo te doy dos mil quinientos a ti. No, sabes que a ti esto no te conviene. Yo creo que esto no le conviene a jescarlo. A él no le conviene porque es que él no cree, él no cree que se gana. ¡Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá! ¡Ve acá! ¿Qué tú ves ahí? Mira a ver si tú, porque es que esto está del carajo. ¿Qué dice ahí? Dice, maché a tres cantidades exactas y te ganas esa cantidad. Ok, ¿y qué cantidad, macho? No te lo había jugado, no sabía. Dice, cinco mil, cinco mil, cinco mil. Son cinco mil dólares, según las instrucciones. ¿Dónde se cambia eso? ¿Quién queda a los chavos? Papi, yo creo, yo creo que hasta cinco mil en cualquier garaje que venda esto. Pero me parece que Publix y Walmart te cambien la cantidad que sea. Míralo aquí. Vamos a Walmart. Míralo aquí. Míralo aquí. Sabara, Baribiri. ¿Qué vas a hacer? Vamos a buscarlo, chavos. Pero, ¿qué vas a hacer? Pero no, ¿qué vas a hacer con los chavos? A buscar, papo, tirarlo para la cuenteta, eh, mira ahí. No, no, no. Bueno, bueno, pues coño, yo quiero felicitar. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a inyectárselo a mi canal de YouTube, Elgardo Noel. Ay, ¿cuánto cannabis se puede comprar con cinco mil dólares? Un montón. Bueno, pues queremos felicitar a Elgardo Noel por su actitud y decirle que esto es un boleto falso que yo tengo para hacerle valdades a la gente. ¿Eh? ¿Qué es lo que te digo? Oye, me sube, me baja, me sube. ¿Qué es tú? Oye, es un boletito falso que viene para hacer maldades, pero lo brutal está, es que yo le di a escoger. Yo le digo, ¿cuál tú vas a coger? ¿Este o este? Y yo le había dicho que yo tenía mala suerte. Cosa de que cuando él escogiera este, si acaso lo escogía, yo le iba a decir, ah, pues, ¿sabes qué? Ese que tú escogiste es el que yo voy a coger porque yo siempre tengo mala suerte. O sea, yo establecí eso, pero no tuve que hacer nada. Él escogió el chiquito. Para que tú veas que a veces hay gente que escogió el chiquito. ¿Ah? Bueno, el gardo, yo sé que se está riendo, pero ahora mismo está bien escogonado. Oye, nos acabamos de percatar. Bueno, se percató, Rey. Rey, ¿qué es lo que dice el boleto? Mira, enseña las instrucciones chiquitas esas que están ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice? Válido solo en tus sueños. O sea, que solamente es válido en tus sueños, en tu imaginación. Oye, pero la pasamos bien. El Carlos, vente para acá, vente para acá, vente por aquí. La pasamos bien, comimos costillitas. Comimos costillitas. Estamos felices. Estamos felices. Oye, si te gustó este video, es fácil, dale like, deja en tu comentario. Si no te gustó, dime por qué no te gustó y dale un dislike. A mí no me... Me gustan los dislikes, dale. A mí no me importa eso, ¿tú entiendes? Así que nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos en mi canal de YouTube, Elgardo Noel. Ahí está. Elgardo Noel, en su canal de YouTube. Y en cuanto a mí y a Rey, bueno, a Rey, no sé si lo vean de nuevo, aunque yo espero seguirlo viendo porque cocina, cabrón. Anyway, nos vemos en el próximo video. Oye, las costillas, la pasta, todo lo que se hizo aquí estaba en la madre. Sabarabaribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!